Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy es 27 de febrero, miércoles, estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el genial humorista El Pible. Pero antes, hoy estaba viendo una cadena de noticias muy prestigiosa, NTN24. Y el embajador panameño, Guillermo Cochés, dijo que Chávez está muerto. Eso ha tenido una gran resonancia mediática. Cochés dijo en NTN24 hoy que Chávez está clínicamente muerto desde la última noche del año pasado. Lo dijo así hoy. Bueno, la información que yo estoy manejando a esta hora es que el presidente Chávez desde el 30 de diciembre pasado está con muerte cerebral. En ese estado lo trasladaron a Venezuela porque no querían desconectarlo en Cuba. Esto ha provocado un gran revuelo periodístico. Las declaraciones del embajador panameño Cochés hoy en NTN24. Siguió diciendo que Chávez lo han desconectado en Caracas hace cuatro días y que está ya no cerebralmente muerto, sino completamente, rotundamente muerto hace por lo menos tres días. Esto es lo que dijo en NTN24 hoy el embajador Cochés. Continúa informándome que el presidente Chávez habría sido desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida hace cuatro días por órdenes de sus hijas ante el abuso que han sufrido su cuerpo en cierta forma de parte no solamente de los dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de parte de las autoridades cubanas que han tratado de ver y que se posicionan en lugares estratégicos en Venezuela y que como consecuencia de todo eso finalmente hoy o mañana irían a llamar a nuevas elecciones. Bueno, esta es la primera vez que un medio periodístico confiable, NTN24, da crédito al rumor de que Chávez estaría muerto. Cuando el embajador panameño Cochés dice, me han contado, seguramente se refiere a sus buenos amigos del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Él tiene buenos amigos, buenos informantes en la Central de Inteligencia Americana. Él era el embajador en Washington, de Panamá, ante la OEA, y seguramente sus amigos de la Central de Inteligencia Americana le han dicho lo que él ha salido a contar, que Chávez ya estaba casi muerto en La Habana, estaba en coma, su familia se rehusaba a desconectarlo, lo han llevado comatoso a Caracas y en los últimos días habría sido desconectado. Esta es la versión del embajador panameño Cochés, que luego desafía o reta al gobierno usurpador de Maduro y Cabello, que es un gobierno que carece por completo de legitimidad, a que muestren a Chávez vivo. Esto es lo que dijo el embajador Cochés hoy en NTN24. Yo reto al gobierno de Venezuela que desmienta lo que yo estoy diciendo. No han podido mostrar la figura del presidente Chávez hace mucho tiempo. Han estado engañando a Venezuela y han estado engañando al mundo entero. Los reto a que muestren al presidente Chávez. Pero no lo pueden mostrar, no lo van a mostrar porque o está muerto, y se confirma lo que ha dicho valientemente el embajador panameño, o está casi muerto, y ya no puede hablar, y está inconsciente, y está impresentable. De manera que en cualquier caso yo creo que no lo van a mostrar. Lo que puede ocurrir en las próximas horas, mañana jueves o el viernes, es que algún portavoz de la dictadura venezolana, probablemente el ministro Villegas, reconozca que Chávez ha fallecido. O puede ocurrir que ni desmientan ni confirmen la versión del embajador panameño, y que ganen tiempo y que sigan gobernando, suplantando al dictador y agitando el nombre del dictador, y que como Juan Vicente Gómez, Chávez gobierne unos días o unas semanas estando ya muerto. Dos periódicos importantes de la región, El Espectador de Colombia y El Nacional de Venezuela, recogieron esta noticia. Veamos. El Espectador de Colombia, Chávez tiene muerte cerebral desde el pasado 30 de diciembre. El Nacional de Venezuela, Coches en NTN24, Chávez tiene muerte cerebral desde el 30 de diciembre. Bueno, se ha instalado entonces fuertemente hoy, 27 de febrero, el rumor de que Chávez habría muerto, por decisión de su familia, y cuando hablamos de su familia, estamos hablando principalmente de su hija mayor, Rosa Virginia. Que es la que habría tomado la decisión de ahorrarle, exonerarle más aflicciones y sufrimientos a su padre. Que ya bastantes padecimientos seguramente ha sufrido por culpa de esta viciosa enfermedad. En cualquier caso, hoy, 27 de febrero, había un acto público en Caracas. Estaban Maduro y Diosdado Cabello, que son los dos prominentes fantoches de la dictadura venezolana. ¿Qué cosas estaban celebrando? Bueno, en Venezuela se celebra cualquier acto violento contra la democracia, se celebra. Porque un 27 de febrero del año 89, hace 24 años, un grupo de gente salió a protestar por las medidas económicas que había dictado el entonces presidente, ya fallecido, Carlos Andrés Pérez. Se conoce como el Caracaso. Entonces hoy los apandillados chavistas, Maduro y Cabello, se reunieron. Pero en NTN24, muy atentos, estaban pendientes de lo que dijera Maduro, porque ya el embajador panameño había dicho Chávez está muerto. Y entonces Maduro no confirmó la muerte de Chávez, pero tampoco la desmintió. Y aludió a Chávez de un modo que parecía que Chávez efectivamente ya había expirado. Veamos. Y mientras hablaba Coches, en una intervención desde la Plaza Caracas y en cadena nacional, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Hugo Chávez dio su vida por la patria. Estas palabras hacen que los rumores aumenten. Esto lo dijo en horas de la tarde y después de la denuncia del embajador panameño de que Chávez estaba muerto, Maduro. Dijo que Chávez había entregado su vida completa. Si Chávez estuviera vivo y con una expectativa razonable de recuperarse y sanar, Maduro tal vez habría vacilado antes de decir que Chávez ya había entregado su vida completa. Porque mientras respiramos y tenemos la ilusión de seguir vivos, nuestras vidas son incompletas, ¿no? Las completa la muerte. Y Maduro dijo que Chávez ha completado su vida. No lo estoy inventando yo, lo dijo, lo escuchamos de nuevo. Cualquiera de nosotros pudo ser. Y aquí el comandante Chávez, además de todo lo que ha hecho por nuestro pueblo, además de haber entregado su vida completa por la felicidad de nuestro pueblo. Quizá es una primera señal en un lenguaje críptico de que Chávez está muerto. Maduro no lo dice crudamente, no dice si reconocemos que Chávez está muerto, pero Maduro dice que Chávez ha entregado su vida completa. Es decir que Chávez ya completó su ciclo vital, ya se terminó, ya se murió. Maduro no va a dar la noticia, Diosdado Cabello tampoco, porque no quieren quedar adheridos a esa mala noticia. Quien la va a dar seguramente es el ministro Ernesto Villegas, que va a leer en los próximos días el parte médico, dando la noticia de que Chávez ha fallecido y luego supongo que romperán llanto, consternado. Pero Diosdado Cabello habló hoy 27 de febrero y tanto él como Maduro sabían que el mundo entero estaba esperando algunas palabras de ellos respecto de la salud de Chávez. Tenían que aludir a la denuncia del embajador panameño Cochés, que había dicho Chávez está muerto. Estaba en coma ya desde la última noche de 2012 y lo han traído en coma a Caracas y lo han desconectado acá por orden de su hija mayor. Y esto es lo que respondió Cabello. De nuevo, sospechosa sus palabras porque no dijo Chávez está bien, Chávez no está muerto y esa es una insidia, una patraña y la desmentimos. No, dijo esto. ¿Quién gobierna en Venezuela? Vamos a gritarle fuerte a ver quién gobierna en Venezuela. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Quién? Señores de la burguesía, dejen quieto al que está quieto. Bueno, primero pregunta quién gobierna en Venezuela, que es una pregunta que el pueblo leal a él y a Maduro no sabe contestar. Porque él pregunta retóricamente quién gobierna en Venezuela y la gente no sabe. La gente dice tú o Maduro o Fidel o Raúl o Chávez y está vivo Chávez, pero no sabemos si está vivo Chávez. Es decir, que esa pregunta, quién gobierna en Venezuela, que él la suelta como un latigazo retórico, es una pregunta capital, que está en el meollo de la cuestión. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Puede un muerto gobernar? No. Y parece que Chávez está muerto. Y Maduro no lo ha desmentido y Cabello tampoco. Cabello dice, dejen quieto al que está quieto. Bueno, esa puede ser otra manera civilina, retorcida de sugerir que Chávez está ya quieto, en paz, en perpetuo reposo. Ya Maduro nos ha dicho que Chávez ha completado su vida y la ha entregado. Y Diosdado nos dice esto. A ver, de nuevo lo escuchamos. Señores de la burguesía, dejen quieto al que está quieto. Bueno, da la impresión de que si está tan quieto, tan quieto, es que está muerto, ¿no? Bueno, la absoluta quietud de Chávez, descrita por sus partidarios, por sus aúlicos o gonfaloneros, estos son los que lo defienden. Y estos no salen a decir que está vivo. Uno dice que ya completó su vida y el otro dice que está quieto. Quizás son dos maneras diplomáticas de ir preparándonos para mañana, o el viernes, o el fin de semana, para la noticia de que Chávez está muerto. Porque el embajador panameño, Cochés, no se replegó y dijo que todos estos representantes de la dictadura venezolana, Cabello, Maduro, Elías Jawa, Arreaza, todos nos han mentido sistemáticamente los últimos 80 días desde que Chávez se fue a operar por cuarta y última vez a La Habana. Esto es lo que dijo hoy el embajador panameño. Se ha confirmado entonces, de ser esto cierto, que toda la información que han estado dando de la enfermedad del presidente Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Elías Jawa, su yerno Jorge Arreaza, eran totalmente falsas. Bueno, en los próximos días se confirmará, si acaso, la veracidad de la denuncia, por otra parte valiente, del embajador panameño, hoy en NTN24. Y se verá si ellos tienen derecho a reclamar que dieron la primicia de la muerte de Chávez hoy, 27 de febrero. Pero en NTN24, que ya digo, es un medio periodístico muy serio, muy prestigioso y muy confiable, hoy tuvieron el coraje de sugerir que corría fuertemente el rumor de la muerte del caudillo, del dictador venezolano. Recordemos. Y mientras hablaba Cochés, en una intervención desde la Plaza Caracas y en Cadena Nacional, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Hugo Chávez dio su vida por la patria. Estas palabras hacen que los rumores aumenten. Y yo, por supuesto, al comentar esos rumores, los estoy multiplicando y esparciendo. Y a mí no me deprime en absoluto la noticia de la muerte de un dictador, sea Chávez o sea Fidel o sea Raúl. Yo creo que la muerte de Chávez a estas alturas y con Chávez ya fuera de combate es necesaria para que Venezuela pueda recuperar pronto su democracia. Muerto Chávez tendrán que convocar a unas elecciones y yo no sé si van a poder trampear, amañar esas otras elecciones sin Chávez como candidato. Será Maduro contra Enrique Capriles. El embajador que ha dicho que Chávez está muerto está encantado con el Twitter y en las últimas horas ha seguido escribiendo trinos o tweets. En uno de ellos compara a Chávez con Noriega. Ustedes recuerdan que Noriega era un dictador panameño, aliado con los narcos colombianos, aliado con Pablo Escobar. Y el entonces presidente americano, Bush, papá, que había sido jefe de la CIA, se hartó de las tropelías y de las fechorías de Noriega y dijo vamos a sacarlo de una patada. Invadieron Panamá y lo sacaron de una patada. Como tendrían que sacar de dos patadas a Fidel y a Raúl. Yo no sé por qué hacen eso, esa operación profiláctica en Panamá y no pueden hacerla en Cuba. Son cosas que uno no entiende. Pero el embajador panameño que ha dicho que Chávez está muerto comparó a Chávez con Noriega. Este es el trino o el tuit de Cochés. Me aseguran que no darán respuesta a su denuncia de que Chávez está muerto. En su lugar harán campaña difamatoria contra mí como me recuerdan los días finales del dictador Noriega. Noriega, como ustedes recuerdan, fue apresado por las tropas norteamericanas y fue traído aquí a Estados Unidos. Fue extraditado, fue juzgado y le dieron toda la vida que le restaba de cárcel. Sí, en la cárcel. Luego el embajador panameño que ha dicho hoy en NTN24 que Chávez está muerto ha escrito otro tuit. Creo que era el último. ¿Lo vemos? Pero ahí está él con una volumen. Bueno, si no, viene Maduro. Es ese. A seis horas de la noticia sobre la muerte de Chávez tras desconexión por muerte cerebral desde diciembre 30, aún no lo han mostrado vivo. ¿Lo harán? Bueno, si está muerto, no. No lo van a poder mostrar vivo. A no ser que tengan a un doble. Muy creíble. Y si no está muerto, tampoco lo van a mostrar, porque está impresentable, inmostrable. Está agonizando. No puede hablar, quizá está ya inconsciente. O sea que si ha exagerado el embajador, tampoco ha falseado de una manera muy descarada la realidad. Si ha exagerado y ha matado prematuramente a Chávez, será cosa de días para que Chávez se encargue de corroborar la primicia del embajador panameño. Anoche, subrayo anoche, Maduro en Caracas decía que Chávez todavía estaba vivo, pero que presentaba serias dificultades. Pero eso fue anoche. Pero ahí está él con una voluntad sorprendente. Enfrentándolo. Con dificultades, como hemos dicho. Pero si las dificultades son precisamente las que él siempre ha vencido. Con dificultades respiratorias, con una cánula traqueal que no le impide comunicarse y dar órdenes sobre los distintos aspectos de la vida económica, social, política de nuestro país. Bueno, es la primera vez que Maduro anoche reconocía que Chávez tenía una cánula traqueal, que es una perforación aquí en la traquea, ¿no? Y que impide hablar, a no ser que uno presione la cánula y salga un hilillo de voz delgadísimo, pero que no vendría a ser una orden, ¿no? Porque una orden tendría que ser algo dicho estentoriamente, con una voz gruesa. Pero alguien que tiene la traquea perforada, que le han hecho una traqueotomía, bueno, si da una orden sería un susurro, ¿no? Un murmullo, un hilillo delgado, trémulo de voz. Pero Maduro dice que Chávez es el jefe. Y él puede dar órdenes. Ustedes saben por qué. En primer lugar, porque es un jefe legítimo de una revolución. Es un comandante en jefe. En segundo lugar, porque tiene un pueblo leal, que nunca le ha fallado y que le ha sido leal siempre en cada segundo de esta lucha tan difícil de estos años. Y tengo que decirlo, en tercer lugar, porque tiene equipos de hombres y mujeres que estamos subordinados, esa palabra se entiende, subordinados absolutamente a su mando, a su jefatura, a su liderazgo, que lo reconocemos como padre, como jefe, como guía, en todos los sentidos de la revolución y de la vida también. Bueno, esta es una primicia, que Maduro es hijo biológico de Chávez, ¿no? En fin, con razón lo quiere tanto. Quizá Chávez ha dado una orden, ¿no? Quizá se ha puesto el dedo aquí en la cánula traqueal y le ha dicho a su hija, mi amor, hijita, ¿ves ese cable ahí? Jálalo. Desenchúfalo. Desenchúfalo. Tira el cable. Porque estará ya cansado de que los fantoches de La Habana y los de Caracas lo llevan y lo traen y lo hacen firmar decretos y lo hacen dar órdenes y nombrar gobiernos espurios. A lo mejor la orden de Chávez ha sido... Desenchúfame, ¿no? Desconéctame. ¿Ves ese ventilador mecánico ahí? Jálalo, jálalo. Jálala la pitita. Y déjame ir, ¿no? Pero Maduro, entre las muchas viudas que le van a salir a Chávez, viene siendo la más corpulenta y la más recia. Pero que lo quiere, no cabe duda de que lo quiere sin reservas y se hinca de rodillas ante Chávez moribundo o ya muerto, ¿no? Y le dice, pero no se me muera, no se me muera, deme más órdenes. Ordeneme lo que usted quiera, yo hago lo que usted diga. Pero claro, ya un muerto no puede mandar, un muerto ya no puede ordenar, pero el otro le reclama al muerto que siga dando órdenes en un tono tan adulón que casi nos hace llorar. Y él sabe que cuenta con nosotros absolutamente para lo que él diga, cuando lo diga y como lo diga. Y así se lo repetimos permanentemente. Pues probablemente si Chávez está vivo, tendrá que ponerse el dedo acá y le dirá a Nicolás, Nicolás, cállate, por favor. Cállate, 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 cállate que me estás matando. Cállate. Yo le diría eso. Dos órdenes. La primera, a mi hija, jala, jala, desenchufa. Y a Nicolás, llévatelo, llévatelo, que le pongan morfina. Morfina, pero en dosis de caballo. Porque es una bestia este Maduro y no hay forma de domesticarlo, de callarlo. Más todavía porque le han sacado una encuesta anoche ya con Chávez a punto de expirar en la que si hay elecciones, y habrá nuevas elecciones este año 2013 en Venezuela, arrasaría a Maduro. Pero antes, su rival, Capriles, se pronunció hoy y me gustó el tono en el que habló. Dijo, cuando hablan los del gobierno es pura hierba seca y están mueleando. Debe ser un lenguaje popular, coloquial, venezolano, pero tiene mérito. Esto es lo que dijo Capriles. Porque si otro fuera el gobernador, hacen una ruillón aquí desde el partido político. Para hablar pura hierba seca. Y muelearse sabroso, porque se muelean sabroso. Bueno, en fin, yo creo que nos están hablando pura hierba seca. Me gusta esa expresión. Maduro y cabello, que nos están diciendo que Chávez ya está quieto, que déjenlo quieto, que ya completó su vida. Es hierba seca. Porque la hierba fresca es que Chávez parece que ha muerto. Y eso es lo que ha dicho el embajador panameño y dueño de funerarias, Guillermo Cochés. Que yo creo que va a abrir una funeraria en Panamá. Si se confirma su primicia, yo creo que va a entrar en el negocio de las funerarias. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego va a estar por acá un formidable humorista, el Pible, para comentar todo esto que está ocurriendo. La aparente, no confirmada muerte del dictador venezolano, Hugo Chávez. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.